Bienvenidos a este su canal, hoy les tengo preparado un nuevo video de despensa, te invito a que te quedes a verlo. Hola corazón de coco, el día de hoy te presento algunas compras que realicé en las tiendas 3B y en el Sam's. Del Sam's me traje estas dos botellas de alcohol etílico que contienen 420 mililitros y por estas dos botellas se pagaron 71.60 centavos. De las tiendas 3B me traje estos hisopos con mango de bambú, suaves y resistentes y son 100% biodegradables, se ven muy bonitos. Vamos a ver que tal salen, estos están en 11 pesos. También compré este paquetito de almohadillas de algodón, dice 100% algodón y este paquetito contiene 100 almohadillas, 100 piezas. Y por este se pagaron 14 pesos. Me laten más que las que venden en bodega horrera, estas salen muy buenas. También compré este juego de dos adaptadores convertidor a tierra y bueno este está en 15 pesos. Ahora traje esta crema al pura, crema de leche de vaca acidificada que contiene 450 mililitros y por esta se pagaron 25 pesos. Esta cajita de bolsas también me la traje que contiene 10 bolsas color negro, las medidas son 75 por 90 centímetros cada una. Vamos a ver que tal salen estas bolsas. Por aquí sale este tank de mango y también traje otro de Jamaica, por cada paquetito se pagaron 3.50. Ahora compré esta caja de 12 huevos frescos de la marca Cresta Roja. Es la primera vez que los compro y vamos a ver que tal salen. Esta cajita de 12 huevos está en 23 pesos. Por aquí me traje el pinol pinol. Este es de un litro y bueno me pareció súper el precio porque en el Walmart está en 23 y aquí está en solo 19 pesos. Y pues aproveché y me traje este Roma. La vez pasada en el Walmart lo compré en 32.50 y esta vez en las 3B está en 26 pesos. Creo que esas tiendas 3B tienen cosas más económicas. Ya saben que es económico y rendidor. Ahora sí le creo lo de económico porque 26 pesos se me hace a buen precio. También me traje esta salsa catsup de 320 gramos y por esta salsa se pagaron 11.50. Me traje también esta gelatina de Gary sabor limón de agua que contiene 120 gramos y por esta se pagaron 10 pesos. Y ya en el pasillo vi estas Choco Spark que son como las Chocis me imagino. No las he probado. Vamos a probar a ver que tal salen estas. Contienen 200 gramos y por estas se pagaron 12 pesos. También me traje esta colgate total 12 horas de 65 mililitros y por esta se pagaron 20 pesos. Aquí está esta avena total 100% natural que contiene 1 kilo y por esta se pagaron 22 pesos. Ahora de sopa me traje esta de la marca La Fontina. Esta es la primera vez que las compro. Las he visto en el canal de mi amiga Lili. Y les recomiendo mucho. Entonces compré una de codo. Bueno, compré dos bolsitas de codo de 200 gramos. Compré dos y estos están entre 50. Y este espagueti también de la misma marca La Fontina de 200 gramos. Y está también entre 50. Se me hicieron a muy buen precio. Me traje dos espaguetis. También me traje estos polvorones para un cafecito de la marca Milena. Están muy parecidos a los de la marca Marinela. Vamos a ver qué tal están. Este es de 200 gramos. Y dicen que sabor naranja. Estas están en 11 pesos. También me traje esta caja de galletas Oreo. Cada paquetito contiene 6 galletas. Y por esta caja pagamos 24 pesos. Y ahí en las 3B vi a muy buen precio la leche condensada de la marca La Lechera. Que contiene 387 gramos. Y está en 20 pesos. Me traje 4 latas. Y también de esta tienda me traje este queso panela de 300 gramos de la marca Vaca Blanca. Me lo traje para probarlo. A ver qué tal sale. Por este se pagaron 29.50. Me dijeron ahí que sale muy bueno. Vamos a ver qué tal. Y aparte pues se me hizo a buen precio. Del Sam's me traje esta botanita. Estos doritos nachos. Que contiene la bolsa. Vamos a ver. Contiene 340 gramos. Y por esta bolsa se pagaron 35 pesos. Me traje dos bolsas para ver una película con mis hijos. También del Sam's me traje. Ya saben la leche de la marca Santa Clara. Leche entera y una deslactosada. La leche entera, la caja de 12 leches, está en 51.66 centavos. Y la deslactosada, aquí tiene otro precio. La deslactosada sale en 256.76 centavos. Y ahora ya cambiaron su presentación. Antes eran unas cajas delgaditas y largas. Ahora tiene la misma presentación que la leche Alpura. Esta es la entera. Y por acá está la deslactosada. También cambió su presentación. Ya no son larguitas. Ahora son más chaparritas. Y con la presentación de la marca Alpura. También del Sam's me traje este cafésote. Que contiene 300 gramos. Soy súper cafetera. Y me traje ahora el de caf. Este está en 108. Es que no encontré el otro. Y bueno, pues me traje este. También del Sam's me traje este queso chihuahua. Menonita que contiene un kilogramo también. Me encanta el queso y este se funde súper rico. Y también así solito en cuadritos. Es delicioso. Por este queso se pagaron 168. De las tiendas 3B me traje este cereal. Que dice, es un cereal a aritos. Este es muy parecido al Frutilux. Dice que contiene 250 gramos. Y bueno, el precio se me hizo bastante accesible. 16 pesos esta bolsita. Vamos a probarlos. A ver si están igual de ricos que los Frutilux. También ahí me traje estos chachitos. Dice que es cereal de trigo inflado y endulzado sabor vainilla. Huele riquísimo. Estos chachitos. Esta bolsa contiene 250 gramos. Y por esta se pagaron 12 pesos. Del Sam's. Ahora compré estas vitaminas. Platinum 50 más. Estas son para mi mamá. Y dice que contiene 240 cápsulas. Es un suplemento alimenticio. Estas están en... Creo que están en 370. Les dejo aquí de todas formas el precio. Pero pues a mi mamá le gustan mucho estas vitaminas. Y ya sé. Algo que no debo de comprar. Pero pues se antoja de vez en cuando con el frío. Son estas sopas instantáneas. Traje 4 sopas de camarón con limón y habanero. Que están listas en 3 minutos. Y por esto se pagaron 10 pesos. 10 pesos por cada sopita. Y de ahí del Sam's me traje esta botanita. De papas. Papas fritas. Chips tradicionales. Que contienen 810 gramos. Y por esto se pagaron 125 pesos. Están súper ricas. Se los recomiendo mucho. Hasta aquí nuestro reporte Coco. Agradezco que te hayas quedado al final de este video. Me dejes un comentario. Y me regales tu like. Y si no estás suscrito. Te suscribas. Es gratis. Y a mi me ayudas mucho. Nos vemos para la próxima. Cuídate. Bye bye.